Estamos en licencia regional del volei, escolar, y como todos los años nos tocó a nosotros ser la sede, así que teníamos la participación de cuatro categorías, en cada categoría había ocho equipos, o sea que aproximadamente unos 32 equipos teníamos participando. Repetimos siempre sede porque tenemos las condiciones del lugar, agradecemos al club que nos presta las instalaciones, al Instituto José María Paz que nos prestó su cancha, usamos las del IPED y la de Parquet, este año para que todo se haga un poco más rápido. Bueno, en el ámbito local teníamos dos equipos que buscaban su lugar en el provincial. Sí, sus 18 varones y sus 18 mujeres. El sorteo es un poco todo, y el sorteo de las mujeres tocó los tres equipos más fuertes, nos tocaron juntos en la misma zona. Pudimos ganar con Arroyito y no pudimos con el Fortín. Así que el Fortín pasó a la final y fue el ganador de esta instancia pasando al provincial. Es fuerte el Fortín, ¿eh? El Fortín es fuerte, tiene también toda una práctica extraescolar de una liga independiente que ellos entrenan y desde siempre, y bueno, por ahí se complica un poco. Pero bueno, o sea, está re bien porque jugaron un buen partido las chicas. Los varones sí, la verdad que la definición para pasar a la final fue en tiebreak, así que estuvo medio dura, pero bueno, pasaron a la final y pudieron ganar recién para ir a participar del provincial. Yo creo que estas instancias también se valoran un montón de otras cosas, el juego en equipo, los valores, el compañerismo. Y yo trato de no salir de ese enfoque, más allá de la competencia. Seguimos siendo escolares, seguimos tratando de que todos participen y todos jueguen. Más allá de la instancia, tratamos de que así sea. Así que creo que lo logramos. Estos eventos nos dan a nosotros la posibilidad de dividir con la otra escuela de acá de Boto los diferentes torneos que hay, que también es una ayuda para la escuela en sí, porque la cooperativa con esta instancia puede trabajar la cantina y hacer también el dinero, que ya el año pasado, con el dinero que ellos habían juntado, nosotros hicimos las camisetas. Así que es un trabajo en equipo y para beneficio, obviamente, de los alumnos, que es lo más importante. Nos queda el provincial de volei, que es muy pronto, por eso recién lo primero que le dije a los chicos es empecemos a juntar los papeles para armar la carpeta. Creo que es el 11, 12 o 13, 14. Y a fines de septiembre es el nacional, ya de los Juegos Evita, 24 por ahí. Y bueno, solo eso nos queda este año. Bueno, ya fue lo duro. ¿El volei también clasifica para nacional? No. Hasta aquí llegamos. El volei es una instancia provincial.